A través de la historia, los movimientos sociales de base amplia han demostrado ser uno de los mecanismos más eficaces para crear y sostener el cambio social a largo plazo. Los movimientos de mujeres han ganado el derecho a votar y a competir en elecciones. Han asegurado leyes que protegen a las mujeres y las niñas y han ayudado a poner fin a las guerras civiles. Mientras que oímos a menudo sobre las contribuciones de individuos u organizaciones, los movimientos se componen de muchos actores. Su fuerza reside en su acción colectiva. Para seguir construyendo fuertes movimientos sociales, es importante entender sus fortalezas, necesidades y prioridades. Por eso, el Fondo Global de Mujeres, en consulta con nuestros socios, creó la herramienta para evaluar la capacidad de un movimiento. La herramienta está diseñada para recoger una variedad de perspectivas de los actores del movimiento, tanto individuos como organizaciones, sobre las fortalezas y necesidades del movimiento. Luego, los participantes pueden utilizar los resultados para planificar una nueva acción y medir el progreso a través del tiempo. Así es como funciona. Basándose en las investigaciones del movimiento social, el Fondo Global de Mujeres ha identificado siete características de los movimientos fuertes. Bases comunitarias fuertes y sostenidas. Liderazgo diverso con una buena fuente para líderes de la próxima generación. Fuertes alianzas dentro del movimiento y con otros movimientos aliados. Agenda política compartida. Uso de múltiples estrategias que se refuerzan mutuamente. Una fuerte infraestructura de apoyo que incluya estructuras efectivas de toma de decisiones y sistemas de comunicación. Capacidad colectiva de protección y seguridad de los defensores de los derechos humanos. Los participantes responderán a una serie de preguntas relacionadas con cada una de las características. También identificarán sus prioridades y la etapa actual de su movimiento. Después de que todos los participantes hayan completado la evaluación, recibirán resultados agregados en un solo informe. Para iniciar una conversación sobre los próximos pasos y desarrollar estrategias colectivamente. La herramienta para evaluar la capacidad de un movimiento está diseñada para individuos y organizaciones que se identifican como parte de un movimiento. Se comprometen a perseguir una agenda política común. Pueden ser alcanzados por los organizadores. Y pueden participar de forma protegida y segura sin riesgo adicional. Mediante el uso de la herramienta para evaluar la capacidad de un movimiento, los actores del movimiento estarán mejor equipados para planificar e implementar estrategias de cambio social transformacional. Mediante el uso de la aprendizaje de la aprendizaje costerna. Mediante el uso de la aprendizaje de la aprendizaje... Más isla z recognize en tutto,